Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. Número 1. Imagina que estás al aire libre durante una tormenta eléctrica y de repente sientes que tu cabello comienza a levantarse. Aunque pueda parecer un fenómeno extraño, esto es en realidad una señal importante. El campo eléctrico en el aire está aumentando, lo que puede indicar que un rayo está cerca. Durante una tormenta, las nubes acumulan una gran cantidad de cargas eléctricas. Esta acumulación genera un campo eléctrico en la atmósfera. Cuando el campo eléctrico se vuelve lo suficientemente fuerte, puede inducir una carga en los objetos cercanos, incluyendo tu cabello. Debido a la repulsión entre las cargas similares, tu cabello puede erguirse o levantarse como una señal visible de esta acumulación de carga. El levantamiento del cabello es una advertencia de que la tormenta eléctrica está intensificándose y que un rayo podría estar a punto de ocurrir. Este fenómeno es una indicación de que el campo eléctrico está muy fuerte y que el riesgo de una descarga eléctrica es alto. ¿Qué hacer 1? Busca refugio inmediato. La primera acción que debes tomar es buscar refugio en un lugar seguro. Entra en un edificio sólido o un vehículo cerrado. Estos lugares ofrecen protección contra rayos, que pueden alcanzar grandes distancias. 12. Evita áreas abiertas. Mientras buscas refugio, evita permanecer en áreas abiertas, como campos o áreas elevadas, ya que los rayos tienden a buscar el punto más alto. 13. Aléjate de objetos metálicos. Los objetos metálicos, como paraguas, bicicletas o postes, pueden atraer rayos. Mantente alejado de ellos para reducir el riesgo. 14. No te agaches. Aunque la tentación puede ser agacharte durante una tormenta, es más seguro permanecer en posición erjida y buscar refugio de inmediato. Agacharse no protege contra los rayos y puede aumentar el riesgo si estás en un área abierta. El levantamiento del cabello durante una tormenta eléctrica es una señal de que el campo eléctrico está aumentando y un rayo podría estar cerca. Si experimentas esto, busca refugio en un edificio sólido en un vehículo. Evita áreas abiertas y objetos metálicos. Y mantente a salvo. Esta es una advertencia natural para protegerte del peligro de una descarga eléctrica inminente. 2. En la vasta extensión del océano, los tiburones blancos nadan libremente, cubriendo grandes distancias y demostrando un comportamiento y fisiología complejos que los convierten en uno de los depredadores más fascinantes y temidos del mar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos acuarios, mantener tiburones blancos en cautiverio ha demostrado ser prácticamente imposible. Los tiburones blancos son nadadores incansables que pueden recorrer cientos de kilómetros en busca de alimento y pareja. Necesitan vastas áreas de espacio abierto para moverse, algo que ningún acuario, por grande que sea, puede proporcionar, en un entorno limitado. Los tiburones blancos no pueden replicar sus patrones de movimiento naturales, lo que puede causarles estrés extremo y afectar negativamente su salud. Estos tiburones también tienen un requerimiento crítico de espacio abierto debido a su modo de respiración. Los tiburones blancos, como muchos otros tiburones, necesitan nadar constantemente para forzar agua rica en oxígeno a través de sus branquias, en un acuario. Las dimensiones limitadas restringen su capacidad de nadar continuamente, lo que puede llevar a problemas respiratorios y eventualmente a la muerte. Los tiburones blancos son animales altamente inteligentes y curiosos, con un comportamiento de caza y exploración complejo, en un acuario. No tienen la estimulación mental y física necesaria para mantener su bienestar. La falta de estímulos puede llevar a comportamientos anómalos y letargo, afectando su salud mental y física. Alimentar a un tiburón blanco en cautiverio presenta un desafío significativo. Estos depredadores son cazadores activos y su dieta en la naturaleza consiste en una variedad de presas, incluyendo peces, focas y otros mamíferos marinos. Replicar esta dieta y el acto de cazar en un acuario es extremadamente difícil. Los tiburones blancos en cautiverio a menudo rechazan la comida ofrecida o no pueden adaptarse a los métodos de alimentación artificiales. El estrés es otro factor crucial que afecta a los tiburones blancos en cautiverio. El transporte y la reubicación pueden causarles un estrés extremo que a menudo resulta en lesiones o muerte. Además, el ambiente artificial del acuario, con sus ruidos y vibraciones, puede ser perturbador para ellos, afectando su comportamiento y salud general. A lo largo de los años, varios acuarios han intentado mantener tiburones blancos, pero con poco éxito. El caso más notable fue el de la Bahía de Monterrey, en California, que logró mantener a un tiburón blanco joven en cautiverio por un periodo limitado. Sin embargo, el tiburón finalmente tuvo que ser liberado debido a la incapacidad del acuario para mantener su salud y bienestar a largo plazo. Además de los desafíos prácticos, existen consideraciones éticas y conservacionistas. Mantener a un tiburón blanco en cautiverio puede no ser justificable desde una perspectiva ética, dado el sufrimiento y el estrés que puede causar al animal. Además, la captura y transporte de tiburones blancos pueden impactar negativamente sus poblaciones en la naturaleza, que ya están amenazadas por la pesca y la pérdida de hábitat. En resumen, los tiburones blancos son criaturas magníficas que requieren vastos espacios abiertos y un entorno natural para prosperar. Los desafíos logísticos, fisiológicos y éticos asociados con mantenerlos en acuarios superan los beneficios potenciales. Por ello, estos depredadores siguen siendo habitantes del océano, donde pueden nadar libremente y desempeñar su papel crucial en el ecosistema marino. Número 3. Olympus Mons, el volcán más impresionante, no solo en Marte, sino en todo el sistema solar. Este coloso marciano tiene características que lo hacen destacar como una maravilla de la naturaleza extraterrestre. Primero, imagina que estás de pie en la superficie de Marte mirando hacia el horizonte. Lo que ves es una montaña que se eleva a unos 22 kilómetros en el aire, casi tres veces más alta que el Monte Everest en la Tierra. Olympus Mons es tan grande que podría cubrir todo el estado de Arizona, con un diámetro de aproximadamente 600 kilómetros. Este volcán es un tipo de escudo, lo que significa que su forma es sorprendentemente suave y amplia. Es como si hubieras derramado lava sobre un gran plato y se hubiera extendido en un montón de capas delgadas y anchas. La lava fluida que formó Olympus Mons se extendió a lo largo y ancho, creando una colina gigante que no se ve como los picos puntiagudos que estamos acostumbrados a ver en la Tierra. En la cima de Olympus Mons hay una gigantesca caldera, una especie de cráter enorme con un diámetro de unos 80 kilómetros. Este cráter es tan grande que podría albergar una ciudad completa. Es el resultado de erupciones volcánicas pasadas que vaciaron la cámara magmática y colapsaron el techo del volcán. Para poner esto en perspectiva, imagina la mayor montaña que puedes. El Monte Everest se eleva a 8.8 kilómetros sobre el nivel del mar. En comparación, Olympus Mons es un verdadero gigante con sus 22 kilómetros de altura, y sus laderas son mucho más suaves, gracias a la lava extremadamente fluida que ha bajado por sus lados. Hemos visto fotos de Olympus Mons gracias a las ondas espaciales que han sobrevolado Marte. Estas imágenes muestran claramente la inmensidad del volcán y nos permiten estudiar sus características y entender mejor la historia volcánica de Marte. Olympus Mons no solo es una maravilla geológica, sino que también nos da pistas sobre el pasado de Marte. La presencia de un volcán tan gigante sugiere que Marte tuvo una actividad volcánica significativa en su historia. Y quién sabe, tal vez algún día los humanos podrán explorar este gigante en persona. Así que Olympus Mons es mucho más que un simple volcán. Es un titán dormido, un coloso, que domina el paisaje marteano con su inmensidad, con su altura imponente y su diámetro monumental. Sigue siendo uno de los objetos más fascinantes en el espacio exterior. Un verdadero testimonio de la grandeza de la naturaleza más allá de nuestro planeta. Número 4. La Rueda de Falkirk. Situada en el corazón de Escocia, esta impresionante estructura no solo es un atractivo turístico, sino también un innovador sistema de elevación para embarcaciones. La Rueda de Falkirk, inaugurada en 2002, se encuentra en Falkirk, una ciudad escocesa con una rica historia industrial. Esta rueda reemplazó a un sistema de esclusas más antiguo que había sido utilizado desde el siglo XVIII. La necesidad de una solución moderna para conectar dos canales a diferentes niveles llevó a la creación de esta impresionante obra de ingeniería. La Rueda de Falkirk es un tipo único de exclusa rotatoria que eleva y baja embarcaciones entre el canal de Forth y Clyde y el canal de Union. Su diseño, obra del ingeniero William N. Headround, se basa en principios de física y mecánica fluidos que permiten que la rueda se mueva con sorprendente eficiencia. El sistema consta de dos grandes tazas de acero conectadas a un eje central. Estas tazas, llenas de agua, giran en un ciclo continuo, lo que permite que las embarcaciones se transfieran de un canal al otro. La Rueda completa una rotación en aproximadamente 15 minutos, moviendo hasta ocho embarcaciones a la vez. Una de las innovaciones más destacadas de la Rueda de Falkirk es su eficiencia en términos de consumo de energía. Gracias a su diseño, el mecanismo utiliza menos energía para operar en comparación con las esclusas tradicionales. Además, el sistema de la rueda tiene un menor impacto ambiental y es menos costoso de mantener. La Rueda de Falkirk no solo es una hazaña técnica, sino también un popular destino turístico. Ofrece visitas guiadas, un centro de interpretación y espectaculares vistas del paisaje escocés. La estructura se ha convertido en un símbolo del ingenio y la modernidad, atrayendo a visitantes de todo el mundo. En resumen, la Rueda de Falkirk es una impresionante muestra de la ingeniería contemporánea y un testimonio del ingenio humano. Su diseño innovador y su funcionalidad eficiente continúan inspirando a ingenieros y entusiastas por igual. Si tienes la oportunidad de visitarla, no te la pierdas. Número 5. El salto sin paracaídas de Luke Eikens. Este audaz paracaidista y aventurero logró un salto impresionante que desafía las leyes de la gravedad y demuestra el increíble alcance del coraje humano. Luke Eikens es un paracaidista profesional con más de 18.000 saltos en su haber y una carrera llena de logros en el campo de la aviación. El 30 de julio de 2016, Eikens realizó un salto histórico desde 25,000 pies de altura sin usar un paracaídas, marcando un nuevo récord en el mundo del paracaidismo. El salto de Eikens fue una hazaña extraordinaria que involucró una planificación meticulosa y tecnología avanzada. Equipado solo con un traje especial diseñado para ayudar a estabilizar su caída, Eikens se lanzó desde un avión a una altitud de 25,000 pies, equivalente a unos 7,600 metros. Su objetivo era aterrizar en una zona de caída de 30 por 30 metros, conocida como la zona de seguridad, ubicada en un campo especialmente preparado para el evento. La preparación para este salto fue increíblemente detallada. Eikens entrenó intensamente para perfeccionar su técnica de caída libre y realizar cálculos precisos sobre su velocidad y posición. Durante el salto, Eikens se lanzó en caída libre, alcanzando velocidades superiores a 200 millas por hora, 320 kilómetros por hora antes de maniobrar para entrar en la zona de aterrizaje. Durante el salto, Eikens realizó maniobras precisas para alinear su caída con la zona de aterrizaje. Su capacidad para controlar su caída y mantener la orientación fue crucial para el éxito del salto. Finalmente, Eikens aterrizó con éxito en la zona de caída, demostrando un control impresionante y logrando un hito histórico en el paracaidismo. El salto de Luke Eikens no solo fue un logro personal, sino que también rompió barreras en el mundo del paracaidismo. Su hazaña trajo la atención mundial y demostró el poder del entrenamiento y la preparación en la realización de hazañas aparentemente imposibles. Eikens sigue siendo una inspiración para aventureros y paracaidistas por igual. En resumen, el salto sin paracaídas de Luke Eikens es un testimonio del espíritu humano y la capacidad de superar los límites. Su hazaña audaz y meticulosamente planificada ha dejado una marca indeleble en la historia del paracaidismo. Número 6. En el corazón de la ciudad de Guiyan, en la provincia de Guizhou, China, se alza una maravilla arquitectónica que ha capturado la atención de todo el mundo, el Hotel Liebian. Este rascacielos no solo destaca por su impresionante altura y diseño moderno, sino por una característica que lo hace verdaderamente único, una cascada artificial que se despliega desde su fachada, considerada la cascada más alta del mundo en un edificio. El Hotel Liebian es un testimonio del ingenio y la ambición humana. La cascada, que cae desde una altura de 108 metros, casi 350 pies, es una hazaña de la ingeniería moderna. Este imponente corriente de agua es visible desde varios puntos de la ciudad, creando un espectáculo visual que transforma la urbanización en un oasis de tranquilidad. Operar una cascada de tal magnitud en medio de una ciudad no es una tarea sencilla. Detrás de este espectáculo hay un sistema complejo y sofisticado. El agua utilizada en la cascada es reciclada y proviene de cuatro grandes tanques de almacenamiento subterráneos, con una capacidad total de 280 toneladas. Desde allí, potentes bombas elevan el agua hasta la cima del edificio, desde donde cae majestuosamente por la fachada. Para controlar el consumo de energía y el impacto ambiental, la cascada no funciona todo el tiempo. Se enciende en ocasiones especiales o durante eventos importantes, lo que añade un elemento de sorpresa y emoción para los habitantes y visitantes de Guilla. El Hotel Lievian ha convertido a Guilla en un destino turístico emergente. Tanto los turistas nacionales como los internacionales acuden a la ciudad para presenciar esta maravilla. La combinación de la moderna estructura del hotel con la naturaleza dinámica de la cascada crea un contraste fascinante, simbolizando la armonía entre el progreso tecnológico y la belleza natural. La cascada del Hotel Lievian no solo es una proeza técnica, sino también un símbolo cultural. En la cultura china, el agua es un elemento de gran significado, asociado con la vida, la prosperidad y la pureza al integrar una cascada en el diseño del hotel. Los arquitectos y diseñadores han creado una conexión visual y emocional con estos valores tradicionales, enriqueciendo el entorno urbano con un sentido de serenidad y belleza. El interior del Hotel Lievian no se queda atrás en cuanto a lujo y sofisticación. Ofrece una variedad de habitaciones y suites de alta gama, todas diseñadas con un enfoque en el confort y la elegancia. Los huéspedes pueden disfrutar de vistas espectaculares de la cascada y de la ciudad desde sus habitaciones, añadiendo una experiencia única a su estancia. Además, el hotel cuenta con restaurantes gourmet, spas de clase mundial y espacios para eventos y conferencias, convirtiéndose en un destino ideal tanto para viajeros de negocios como para turistas. A medida que el mundo avanza hacia un futuro más sostenible, el Hotel Lievian y su cascada ejemplifican cómo las estructuras urbanas pueden integrarse con elementos naturales de manera sostenible. La reutilización del agua y el uso intermitente de la cascada son pasos hacia la reducción del impacto ambiental, demostrando que es posible combinar innovación con responsabilidad ecológica. El Hotel Lievian y su impresionante cascada representan un hito en la arquitectura moderna, fusionando la ingeniería avanzada con la estética natural. Este rascacielos no solo redefine el horizonte de Guillain, sino que también inspira a otros arquitectos y desarrolladores a pensar de manera creativa y sostenible. En el Hotel Lievian, los visitantes no solo encuentran un lugar para quedarse, sino una experiencia inolvidable que celebra la maravilla de la naturaleza en el corazón de la ciudad. Número 7. En el vasto paisaje de China, donde la demanda por productos de comercio electrónico crece exponencialmente, JD.com ha desarrollado uno de los sistemas logísticos más avanzados y automatizados del mundo. Imagina un enorme almacén, donde cientos de robots de distintos tamaños y formas se desplazan ágilmente por los pasillos. Estos robots, diseñados para transportar, embalar y clasificar productos, trabajan sin descanso, al recibir una orden. El sistema de gestión del almacén WMS decide que productos deben ser recogidos y envía instrucciones precisas a los robots. En cuestión de segundos, los robots encuentran los artículos en las estanterías y los llevan a las estaciones de empaquetado. En estas estaciones, máquinas automatizadas se encargan del empaquetado. Los productos son envueltos de manera segura y eficiente, listos para su envío. Mientras tanto, los sistemas de inteligencia artificial analizan patrones de demanda y ajustan la ubicación de los productos en el almacén para maximizar la eficiencia. Los paquetes pasan por un sistema de clasificación altamente automatizado. Cintas transportadoras y escáneres inteligentes determinan el destino de cada paquete, dirigiéndolos a las rutas de entrega correctas. Este proceso, que solía requerir mucho trabajo manual, actual. Ahora se realiza en minutos, manejando miles de paquetes por hora. Fuera del almacén, una flota de vehículos autónomos espera. Estos vehículos, diseñados para la entrega de última milla, están programados para navegar por las calles de la ciudad y entregar paquetes directamente a los clientes, sin necesidad de un conductor humano. Estos vehículos pueden operar de manera continua, optimizando las rutas de entrega para ahorrar tiempo y costos. Para las áreas rurales y de difícil acceso, JD.com utiliza drones. Estos drones, cargados con paquetes, despegan hacia su destino, sorteando montañas y ríos. Al llegar, descienden suavemente y dejan el paquete en la puerta del cliente, asegurando que incluso las zonas más remotas puedan recibir sus compras de manera rápida y eficiente. Detrás de todo este sistema, JD.com emplea Big Data y análisis predictivo. Cada compra, cada movimiento de un robot y cada entrega realizada. Genera datos que son analizados para prever la demanda futura y ajustar el inventario en consecuencia. Esto asegura que los productos más solicitados estén siempre disponibles y que los almacenes funcionen de manera óptima. La inteligencia artificial también juega un papel crucial en la atención al cliente. Chatbots avanzados responden preguntas y resuelven problemas en tiempo real, mejorando la experiencia del cliente y reduciendo la necesidad de intervención humana. JD.com no se detiene aquí. La empresa está constantemente investigando nuevas tecnologías, como robots humanoides que pueden realizar tareas complejas en los centros de distribución y expandiendo su programa de drones para cubrir más áreas. En resumen, el sistema logístico de JD.com es una orquesta bien afinada de robots, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas. Este sistema no solo permite entregas rápidas y eficientes, sino que también establece un nuevo estándar en la industria del comercio electrónico, mostrando cómo la innovación y la tecnología pueden transformar la manera en que compramos y recibimos productos. Número 8. En los tranquilos bosques y jardines de Japón, Corea, China y Taiwán, vive una araña gigante conocida como la araña joro trichonefila clavata. Esta impresionante araña ha sido una habitante común en Asia Oriental durante siglos, pero recientemente ha comenzado a aparecer en lugares inesperados, como el sureste de Estados Unidos. La araña joro es conocida por su tamaño y colorido. Las hembras, que son mucho más grandes que los machos. Pueden tener cuerpos de hasta 3 centímetros de largo y una envergadura de patas que alcanza los 10 centímetros o más. Su abdomen es amarillo brillante con bandas transversales negras y sus largas patas están decoradas con bandas amarillas y negras. Los machos, en contraste, son más pequeños y de color más apagado. Una de las características más distintivas de la araña joro es su telaraña. Estas arañas tejen enormes telarañas orbiculares que pueden tener más de un metro de diámetro. La seda de sus telarañas tiene un tono dorado, creando un espectáculo visual especialmente llamativo cuando el sol las ilumina. Las arañas joro son carnívoras y se alimentan principalmente de insectos que quedan atrapados en sus telarañas. Su dieta es variada y puede incluir desde pequeños insectos hasta otros artrópodos. Las hembras de la araña joro depositan sus huevos en sacos de seda protesa hasta que las crías emergen. Estas jóvenes arañas se dispersan utilizando un proceso llamado balunin, donde sueltan hilos de seda que las llevan por el viento a nuevas áreas. Se cree que la araña joro llegó a Estados Unidos accidentalmente, escondida en contenedores de transporte o plantas importadas. La primera observación de esta araña en Estados Unidos fue en Georgia en 2013. Desde entonces, la araña joro se ha expandido rápidamente por el sureste de Estados Unidos. Su capacidad de adaptación y alta tasa de reproducción han facilitado su propagación y ahora se la puede encontrar en varios estados del sureste. La presencia de la araña joro en nuevas regiones puede afectar a las especies nativas ya que compite por recursos y espacio. Esto podría alterar las dinámicas de las poblaciones locales de artrópodos. Por otro lado, la araña joro podría ser beneficiosa en el control de plagas, ya que se alimenta de muchos insectos perjudiciales para la agricultura y la salud humana. A pesar de su tamaño y apariencia intimidante, la araña joro es inofensiva para los humanos. Su veneno no representa una amenaza significativa y rara vez muerde, prefiriendo huir ante la presencia de personas. Las arañas joro pueden ser admiradas por su belleza y sus impresionantes telarañas. Sin embargo, es importante observarlas con respeto y evitar perturbar sus hábitats naturales. La araña joro es un fascinante ejemplo de cómo una especie puede adaptarse y expandirse a nuevos entornos. Su presencia en Estados Unidos subraya la importancia de comprender y gestionar las especies invasoras, y también de apreciar la diversidad y complejidad del mundo natural. En su historia, vemos tanto la belleza de la naturaleza como los desafíos de la globalización. Número 9. Hace más de 2.000 años, en la antigüe ciudad de Alejandría, vivía un hombre llamado Eratóstenes, era un erudito y el bibliotecario principal de la gran biblioteca de Alejandría. El centro de conocimiento más famoso del mundo en ese entonces. Eratóstenes era conocido por su curiosidad insaciable y su amor por las matemáticas y la astronomía. Un día, mientras leía un manuscrito en la biblioteca, Eratóstenes se topó con una observación interesante. En la ciudad de Siena actual, Aswan, situada al sur de Alejandría, en el día del solsticio de verano, los rayos del sol caían directamente sobre el suelo. De modo que los objetos verticales no proyectaban sombras, esta información despertó su curiosidad y comenzó a pensar en cómo podría utilizarla. Eratóstenes ideó un experimento. Sabía que, si los rayos del sol caían verticalmente en Siena y no proyectaban sombras, podría comparar este fenómeno con lo que ocurría al mismo tiempo en Alejandría. En el día del solsticio de verano, al mediodía, Eratóstenes colocó una vara larga y recta en el suelo de Alejandría y observó que, si proyectaba una sombra, midiendo la longitud de esta sombra y la altura de la vara, calculó el ángulo de los rayos solares, que resultó ser aproximadamente de 7.2 grados. Eratóstenes sabía que, la distancia entre Siena y Alejandría era de aproximadamente 5.000 estadios, una medida de distancia utilizada en Grecia. Esta distancia había sido calculada por los comerciantes y viajeros que recorrían regularmente la ruta entre ambas ciudades. Utilizando esta información y su conocimiento de geometría, Eratóstenes razonó que, la diferencia en la longitud de las sombras en los dos lugares debía estar relacionada con la curvatura de la Tierra. Aplicando una ingeniosa fórmula geométrica, Eratóstenes calculó que, el ángulo de 7.2 grados representaba una cincuentava parte de un círculo completo 360 grados. Así, dedujo que, si 7.2 grados correspondían a 5.000 estadios. La circunferencia total de la Tierra debía ser 50 veces esa distancia. El resultado fue impresionante. Eratóstenes había logrado medir la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente, utilizando solo una vara, su ingenio y su conocimiento de la geometría. La hazaña de Eratóstenes no solo demostró la redondez de la Tierra, sino que también mostró que el ingenio humano podía resolver grandes misterios del universo con herramientas simples y pensamiento crítico. Su método y sus resultados resonaron a través de los siglos, inspirando a generaciones de científicos y exploradores a seguir explorando y entendiendo nuestro mundo. Esta historia destaca no solo el ingenio de Eratóstenes, sino también en la importancia de la observación y la aplicación del conocimiento científico para resolver problemas aparentemente imposibles. Número 10. Imagina esto, una llanta que, tras ser enterrada, comienza a hacer un sorprendente regreso a la superficie. No es una película de ciencia ficción, es una realidad sorprendente. Cuando enterramos llantas, no estamos simplemente deshaciéndonos de ellas. Estas ruedas tienen una vida secreta bajo tierra, aunque parecen sólidas e inmóviles. En su interior están ocurriendo cosas muy interesantes. A medida que los compuestos del caucho empiezan a descomponerse, producen gases como metano y dióxido de carbono. Estos gases, en lugar de salir de forma elegante, se acumulan como si estuvieran en una fiesta subterránea. Imagina una fiesta en la que los invitados, los gases, no pueden salir y empiezan a acumularse. Con el tiempo, la presión se vuelve tan alta que las llantas no tienen más remedio que unirse a la fiesta en la superficie. A medida que la presión de los gases aumenta, las llantas comienzan a moverse hacia arriba como si quisieran escapar de su tumba subterránea. Se abren paso a través del suelo, formando montículos o incluso saliendo a la vista. Es como si las llantas tuvieran su propio plan para regresar a la superficie y mostrarse al mundo. Pero esta gran evasión no es algo que celebremos. Las llantas emergentes pueden traer consigo problemas. Primero, pueden contaminar el suelo y el agua con sustancias químicas, y además pueden causar problemas estéticos y de seguridad, como obstáculos en áreas que deberían estar libres y seguras. Para evitar que las llantas hagan su inesperado regreso a la superficie, tenemos opciones mejores. 1. Reciclaje creativo, convertirlas en pavimento para carreteras o césped sintético. Así, las llantas tienen una nueva vida útil, en lugar de solo estar enterradas. 2. Reutilización ingeniosa, usarlas para jardinería o como materiales de construcción. 3. Disposición en instalaciones especiales, dejar que expertos manejen las llantas de manera segura, evitando que causen problemas en el medio ambiente. Así que, la próxima vez que veas una llanta enterrada, recuerda que podría estar esperando su momento de gloria para salir a la superficie, gracias a la acumulación de gases, pero en lugar de permitirles causar estragos. Podemos optar por reciclarlas o reutilizarlas, asegurando que, su historia tenga un final mucho más útil y menos caótico, es una aventura subterránea que mejor nos preparemos para manejar con cuidado. Gracias por ver el video de hoy, esperamos que te haya gustado, si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.